Para los chicos, el eje de la charla es proyecto de vida y todo lo que tiene que ver con prevención de consumo de alcohol y sustancias, que es un tema que a mí me preocupa desde hace mucho y en el que creo que tenemos que trabajar muy en bloque. Yo di la misma charla hace cuatro años para chicos que ya son egresados, y bueno, hoy vengo a dárselos a los que están ahora cursando. Y lo interesante es que los chicos participan, cuentan cosas, piden ayuda, yo digo siempre los tiempos cambiaron, la esencia de los chicos es la misma, nos siguen precisando. Los adolescentes no son distintos hoy que hace 50 años, los que hemos cambiado somos los adultos que no sabemos muy bien qué hacer con ellos. En aquel momento planteaban los estragos que provocaban las drogas o el alcohol en un cuerpo de un nene o de una nena de 14, 15 años. Los chicos es como que aceptan esa situación y entienden, pero de todas maneras después la historia sigue y el fin de semana tal vez haya ingesta, a pesar de que ya ahora se tiene conocimiento de los daños que provocan. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Que sabemos algo que nos hace mal y los padres incluso asentimos esa situación? Esa es la gran pregunta, yo les pregunto siempre a los padres en la charla y se los voy a preguntar hoy nuevamente cuando hagamos Padres a la Obra a las 20 horas acá en el Club de los Abuelos San Carlinos. Pregunto que levante la mano si alguien está de acuerdo en que los chicos tomen alcohol los fines de semana y fumen marihuana. No hay ninguna mano levantada, entonces la pregunta siguiente es, bueno, explíquenme como si nadie esté de acuerdo, los chicos los fines de semana. Y acá lo que está faltando lamentablemente son redes, que charlábamos ayer con Juanjo cuando veníamos del aeropuerto y San Carlos fue uno de los pocos lugares que después de la charla de ayer en 2019 se quedaron trabajando. Bueno, de hecho acá estoy nuevamente. Lo único que podemos hacer para que la rueda empiece a girar nuevamente hacia adelante es armar redes y bloques de adultos porque además los chicos lo saben y entienden como cuando un jugador pega mucho en una cancha y sabe que está jugando gratis con los chicos, saben que no se están cuidando, pero los que tenemos que cuidarlos somos nosotros. ¿Cuál es el campo de acción, digo, de ustedes como profesionales en caso de que alguno de los chicos manifieste estas situaciones o que quiera salir de ella? A ver, cuando los chicos piden ayuda en casos en donde en las charlas hay chicos que me cuentan que tienen idas de muerte y demás, lo que yo hago es charlar con los efectores de los colegios, las autoridades y ver de qué manera canalizar esa ayuda que los chicos están pidiendo, pero sobre todo tratar de fomentar que los canales de diálogo que están muy rotos entre los padres y los chicos vuelvan a conectarse. Los chicos tienen que poder volver a confiar, los padres tenemos que volver a ser confiables para nuestros hijos porque los chicos dan señales siempre, el tema es que podamos ver esas señales y bueno, más allá de la red de salud y la red comunitaria y el municipio, es clave que los chicos puedan sentirse escuchados dentro de las casas y hay que trabajar muchísimo para eso. ¿Serán localidades como las nuestras del interior que tal vez la gente tiene más reticencia a asumir estas cuestiones de que como somos una localidad chica, siempre nos parece que esto pasa en otro lado, que pasa en las grandes ciudades y tendemos a decir, bueno, acá no pasa. ¿Le pasa cuando da charlas así en otros lugares que sucede esto? En realidad no, en las localidades chicas es donde más se preocupan porque tienen más cerca. Más cerca. Sí, el contacto, las localidades, las ciudades pequeñas, los pueblos, tienen esta cosa de las aldeas circulares, en donde la gente se conoce de salud, en las calles, en las grandes ciudades, yo vivo en Capital Federal, somos todos un poco anónimos, con lo cual, a ver, la negación siempre está presente, pero en las pequeñas ciudades la conciencia está como un poquito más cerca porque sabemos quién es el vecino y se conoce y es un poco más fácil armar redes. Mis experiencias positivas en el armado de redes han sido mucho más en pequeñas ciudades que en grandes ciudades. Gracias.